Y a veces te das cuenta que las fantasías son necesarias porque te hacen entrar en todo lo que no valoraste. Bienvenido a este ámbito podcastero llamado Asociación Libre, este programa que es conducido por mí mismo, que me llamo Gonzalo. Ya la cagué de entrada, bueno, no importa. Mirá que lo practico, boludo. Mirá que estoy andando en bici cuando salgo a laburar y practico esta intro de mierda. Pero bueno, me trabo porque soy un boludo, porque soy un salame. Seguramente habrás entrado acá porque, bueno, querés un resumen de este libro, de esta fantástica obra, de este autor que se llama Federico García Lorca sobre la zapatera prodigiosa, que es una obra de teatro que la acabo de leer hace... la terminé de leer hace un día que, bueno, es de muy fácil lectura, es de más o menos... en tres horas lo terminás, no es muy complicado. Hoy tampoco es que tiene tramas súper complicadas como para entenderla, pero no importa. Seguramente entraste acá porque, no sé, querés una reseña o saber qué opino, o capaz estás en el colegio, o en la facultad, o lo tenías que leer para cierta fecha, no lo leíste porque sos un pajero o un vago, y querés un resumen rápido. Lo buscaste en YouTube, me encontraste de orto, y bueno, querés un resumen. Así que me vas a escuchar, y espero que te sirva, espero que te sirva. Si te tenés que machetear con respecto a esto, te recomiendo una, te podés poner un busito, auricular, escuchás mi podcast, cuando tenés el auricular, ahí como en el bus, en la manga, digamos, te lo pones en la oreja y te apoyás así, tipo como que estás apoyándote en tu oreja, y estás escuchando mi podcast, y yo te voy a estar macheteando de alguna forma, ¿Quién no se ha macheteado? No está mal, quedate tranquilo, creo que es una gran habilidad machetearse, y que corre mucha adrenalina. Bueno, cerrá el orto Gonzalo y empezá a hablar de qué trata esta maravillosa obra, del fabuloso Lorca. Esto consiste en lo siguiente, hay un zapatero y una zapatera, que son pareja, una zapatera muy fachera, mucha facha, joven, ahí como que los tiene a todos ahí, a sus pies, una linda muchacha, pero no facha, y el zapatero era un hombre que tenía su zapatería, que arreglaba sus zapatos, era un tipo laburante, digamos, pero que ya era un poquito grande, y se peleaba mucho con la zapatera, era como que se llevaba muy mal, ese desgaste de pareja, que decís, no sé por qué estoy con vos, vos tampoco sabés por qué estás conmigo, quizás costumbre, rutina, no sabemos, pero estamos juntos y nos tenemos que llevar bien de alguna manera, pero bueno, ellos se llevaban muy mal, demasiado mal. Y claro, el zapatero tenía como esas fantasías o esas ilusiones de que la zapatera lo cagaba, de que se chamullaba a todos los chabones, y que obviamente lo estaba re-guampeando, cuando en realidad no era así, simplemente la zapatera era muy social, la zapatera le gustaba hablar con otras personas, y las interpretaciones que hacían las demás personas hacia ella no eran las correctas, no eran las mismas que tenía ella hacia los demás. Entonces era como que en el barrio se la consideraba como una puta, se la consideraba como una ramera, como una golfa, digamos, en el lenguaje gallego. Entonces, bueno, el zapatero considera que no lo quiere más, que no lo quiere más, y que no lo quiere más. En una charla con otro personaje, que es importante también, que es el alcalde, porque no te voy a decir todos los personajes, hay vecinas de diferentes colores, un niño que es la parte más tierna de toda la obra, que representa lo tierno, digamos. Después está la zapatera, el zapatero, y el alcalde, y un boludo que se llama Don Mirlo, que no pica ni corta acá en esta historia, pero bueno, pusieron un personaje más, que se llama Don Mirlo, y está ahí, no sé, ahí me hace acordar a Marle, y no sé por qué, pero me hace acordar a Marle el nombre. Cuestión, en un acto aparece el zapatero hablando con el alcalde, y le manifiesta al alcalde que se quiere ir a la mierda, que se quiere fugar, porque él ya se está oliendo que no da más, no quiere dar explicaciones, y que se quiere ir al carajo, que se quiere ir, que se quiere ir, y que se quiere ir, ¿viste? Bueno, dicho y hecho, el zapatero se va a la mierda, el zapatero se va, y es muy loco, ¿por no? Porque, claro, él pensaba que nadie lo iba a recordar, y al contrario, la zapatera se pone muy mal, la zapatera se pone a llorar todos los días, la gente le habla, los chabones la coquetean, y la zapatera dice, no, yo todavía estoy casada, amigo, yo respeto a mi marido que se fue, no me importa nada, hasta que la muerte no se pare. Eso dice la zapatera textual, no quiere que, no quiera ningún hombre, no quiere a nadie que venga a esto, o sea, está como de luto, está perfecto, y todos pasamos por esa etapa de luto, cuando termina una relación, o cuando alguien se va, y parece una muerte, no solamente tiene que ser una relación, puede ser el luto de cualquier persona querida que se fue, o que falleció, y que queda ese vacío, y que te querés matar, y está bien, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Hay que transitarlo, vivirlo, y aceptarlo, ¿qué se debe hacer? Es así, esta patética existencia que transitamos, que es una transición hacia algo que no sabemos qué será, pero que hay algo, seguro, estoy convencido que hay algo, y no sé por qué estoy hablando de esto. Pero como te dije, en el podcast, ah, en el audio, qué flasho, ¿eh? En el podcast anterior, es que en asociación libre, yo puedo hablar de una cosa y termino en otra, me voy por las ramas, así, hago asociación libre, justamente, y como te dije, en mimar de boludeces, podés sacar algo bastante interesante, vos lo tenés que, es como que lo tenés que traducir, yo tengo un idioma, vos fijate si me sabés traducir o no, es así de corta. Continúo, porque me fui al carajo, la zapatera está llorando, ¿no? Está como diciendo, ah, ¿por qué te fuiste zapatero? Zapatero, ¿por qué te has ido? Y habla con el niño, acá el personaje, el niño, yo le digo el niño, habla con el niño de que lo extraña, de que quiere que vuelva, guay. Un día llega al barrio, ¿no? Un titiritero, ¿no? Que en realidad era el zapatero vestido de titiritero, porque quería ver cómo estaban las cositas acá, en el pueblo, ¿no? En el barrio, quería ver qué onda, qué pasaba. Ok, entonces el titiritero cuenta su historia de que estaba buscando a su mujer, ¿no? De que la había abandonado, entonces él salió a buscarla, ¿no? Y que todavía no la encontraba, y claro, la zapatera se sintió bastante identificada, bastante representada por la historia del titiritero. Decía que, obviamente, que la extrañaba, que la quería encontrar, que le diría un montón de cosas, que quería ser feliz con ella, ¿me entiendes? Con su mujer, que lo abandonó. Bueno, la zapatera se pone a llorar, es como que la toca muy profunda la historia, ¿no? Es como la zapatera dice, la puta madre este chabón me entiende a la perfección, loco. Bueno, empieza a haber como un quilombo de atrás, dos boludos empiezan a pelear, ¿no? Hay un quilombo allí en el barrio, y entonces el titiritero se mete en la casa de la zapatera, que en realidad el titiritero era el zapatero, entonces se encuentran ellos dos, ¿no? Ahí, y empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a hablar, el titiritero le dice todas las cosas que sentía por su mujer, ¿no? Y la zapatera también le dice las cosas que siente por su marido, que todavía lo extraña, y el titiritero no lo podía creer, era como que me ama todavía, me quiere, me quiere y me quiere guachín. Entonces se queda como, wow, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y les voy a leer la parte final, que es la más importante, la más épica, y con esto vamos a concluir este podcast minúsculo, que es obviamente un podcast de fin de semana, totalmente minúsculo, que es lo siguiente. Bueno, el zapatero empieza como a despedirse, ¿no? Porque era como que el zapatero, va, el titiritero, vestido, ¿no? Disfrazado. Se empieza a despedir y le pregunta qué quería que le dijera si es que se encontraba el zapatero por ahí, ¿no? Y la zapatera le dice, no se olvide de decirle que lo espero, que el invierno tiene las noches largas. Ok, entonces, ¿usted lo recibiría bien? Le pregunta el boludo. La zapatera le dice, y como si fuera el rey y la reina juntos, el zapatero temblando, ¿no? Y si por casualidad llegara ahora mismo, ¿usted qué sentiría? O sea, si estuviera acá, ¿no? ¿Vos qué sentirías? La zapatera, y boludo, me volvería loca de alegría, pero fuerte, ¿no? Me volvería loca de alegría. El zapatero le dice, ¿le perdonaría su locura? ¿Cuánto tiempo hace que lo perdoné, chango mío? ¿Hace cuánto que lo perdoné? Necesito una por... ¡Ah! Se cagaba todo el romanticismo. ¿Quiere usted que llegue ahora mismo? ¡Ay! ¡Ay, si viniera! ¡Ay, si viniera! El zapatero dice, gritando, ¿no? Así desaforado. Pues, ¡aquí está! ¿Qué mierda estás diciendo? Le dice la zapatera. ¿Qué carajo estás diciendo? Y el zapatero, quitándose las gafas y el disfraz. Que ya no puedo más, zapatera de mi corazón. La zapatera está como loca, con los brazos separados del cuerpo. El zapatero abraza a la zapatera y está como que lo mira fijamente en medio de su crisis. Fuera se oye la voz claramente y un rurún de coplas. Y ahí se abrazan, son felices, se dan besitos. Y es increíble como este final tan sencillo en estas épocas sea, que me haya atrapado tanto y me haya gustado mucho. Porque es como que crean una fantasía de que, ¡Ay! Te necesito, pero no. Es como que no valoro todo lo que tenía o lo que éramos. Y me tengo que ir para que después volver y ver que me valorabas. Y que vos sientas que me valorabas. Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? En muchas relaciones, que estamos tanto tiempo conectados uno con el otro, ¿no? Dos personas que están tanto tiempo conectadas, que llega un momento donde ya ni se bancan. Se detestan, ¿me entiendes? Porque estamos tanto tiempo conectados, estamos tanto tiempo juntos, que ya no querés saber más nada. Por un tiempo, ¿me entiendes? Entonces hace falta como ese periodo de extrañamiento entre dos personas o más. No sé si te gusta el poliamor, vos fijate, andar regulando. Pero hace falta como ese periodo de extrañamiento en las relaciones, que en cada relación, ya sea de amistad, ya sea familiar, ya sea de noviazgo o lo que sea. Hace falta ese periodo de extrañamiento que puede variar siempre el tiempo en cada uno. Puede ser de cinco minutos, renaci, ¿viste? Cinco minutos, puede ser una hora, una semana, tres días, depende. Y ese periodo de extrañamiento tiene que existir para que no se lleven para el orto. Y ese es el mensaje que creo que capté yo, creo que capté yo, no sé si es así. Pero que también es como que crean una fantasía del romance, ¿no? De que hasta que la muerte no se pare, dice la zapatera. Y bueno, en realidad en la vida real un chabón se va y chau, nos revimos, ¿me entiendes? Como que fue. Pero bueno, se entiende en el contexto en el que lo escribió la vida del chabón, o sea, del autor. Hay que entender siempre los contextos de las cosas que leemos. Así que esto hace, no sé ni cuándo se publicó. Sí, hice la tarea bastante mal. Lo voy a googlear para ver en qué época se publicó. Pero seguramente habrá sido más o menos hace 50 años. Fácil, ¿no? Bueno, ya te confirmo, yo lo estoy googleando para vos. En 1930, claro, hace 90 años, claro, hace 90 años, hasta que la muerte lo separe, era hasta que la muerte lo separe, ¿me entiendes? Ahora ya no. Entonces hay que entender ese contexto de que, bueno, está bien. Es como una gran representación de lo que era el amor hace un tiempo. Así que, bueno, nada más. Te quería salvar el examen, si es que lo estás rindiendo ahora ya mismo, o si lo estás viendo el domingo antes de rendirlo, no sé, ni idea. O si simplemente entraste para ver qué carajo pensaba, para ver cuál era mi opinión. Y es que está bastante bueno, léanlo. No sale mucho, ya ni me acuerdo cuánto me salió, creo que 60 pesos. Usado encima. No, 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 no. Usado, sí, es usado. Sí, creo que es Ediciones Alim. No sé qué carajo es, pero bueno. Debe ser una editorial. Cómpranlo, léanlo, está muy bueno. O descarguenselo en PDF también. No van a tardar mucho en leerlo. Van a tardar, no sé, como mucho. Como mucho, siendo muy lento, 4 horas. Como mucho. A mí me tomó 3 días, media hora. Así que no fue mucho. Y nada más. Este fue el podcast de fin de semana. El podcast sorpresa. Porque a veces es como que me pintan hacer podcast de fin de semana, a veces no. Bueno, hoy me pintó hacer un podcast de fin de semana. Bien cortito, al pie, para vos. Y nada más. Nos revimos, guachín.